Hola, hoy en Comics Aquí Ahora reseñamos Drácula de Bram Stoker. Abriendo el tomo, unas guardas en un rojo intenso que recuerdan la pasión de su protagonista por la sangre. Más adelante, los títulos y créditos con unos fuertes colores que adelantan lo que va a ser el contenido de esta historieta. La primera página, un color amarillo, en contraste con el negro, cita las primeras escenas de la película, para después pasar a contar los primeros días del conde Drácula y su condena cuando pierde al amor de su vida y su búsqueda eterna que lo lleva a Londres varios siglos después. Emplazada temporalmente en los últimos años del siglo XIX, en Londres, Drácula de Bram Stoker cuenta los hechos de Jonathan Harker, un joven abogado que tiene que dejar su Londres, cruzar el canal de la Mancha e internarse en el profundo Transilvania, hasta llegar al castillo del conde Drácula. Y conocer a su propietario sus extraños costumbres, conde que esconde su verdadero nombre, es en realidad el centenario Vlad Tepes, aliado de la cristiandad, enemigo de los otomanos, pero eso hasta el momento en que una maldición lo condenó a la vida eterna. Mientras en Londres la prometida de Jonathan, Mina Murray lo espera, sin saber mucho lo que sucede con su prometido, ya que su viaje de regreso cada vez se demora más y más, empieza a recibir cartas de él, cada una más afibrada que la anterior, con extraños relatos de lo que le está ocurriendo a Jonathan en el castillo del conde. Conde que prepara un viaje a Londres para establecerse en sus nuevas adquisiciones inmobiliarias, y conocer a Mina Murray. Viaje que se produce, y a la llegada del conde a Londres, éste cambiará la vida de cada uno de los seres con que se cruce, incluida, como no, Mina Murray. Una historia que tiene un sustrato romántico y bastante erótico, pero que en esta adaptación se deja de lado el erotismo y se suaviza bastante, salvo una que otra viñeta que en relación a la película le bajan bastante ese tono sexual y erótico. En este par de páginas, otro de los ejemplos de esos colores expresionistas, el contraste que le van dando ritmo a esta historieta. Una historia que tendrá su clímax en el triángulo amoroso entre Jonathan, Mina y el conde Drácula. En el camino se le irán sumando algunos enemigos al conde, como el profesor Van Helsing, y algunas y algunos aliados inesperados. Un relato absolutamente romántico que se desenvuelve entre el amor, las pasiones, el deseo, la muerte, el erotismo. Un clásico del cine de los años 90, con este neobarroco que lo hace ganador de algún premio Oscar por ahí, y que tiene esta historia, esta especie de romance alternativo. Con una heroína que tendrá que lidiar entre el que cree el amor de su vida, y la pasión que la está llevando a perder la razón, y que acaba de conocer. Ese es el argumento central de esta adaptación a la historieta del clásico del cine noventero, y que estamos reseñando hoy, en cómics, aquí y ahora. Música El guión de Roy Thomas, que trata de adaptar lo más fielmente la película a las viñetas. un autor de siempre, de las adaptaciones del cine o otros medios al cómic. Si bien lo logra en varios aspectos, tiene el ritmo y la cadencia necesaria en el relato para hacerlo llevadero, baja uno de los puntos que a mí más me gustó de su versión en del cine, que es el erotismo, la fuerte carga erótica, involucra muchas de las pasiones de los protagonistas. Eso Thomas lo disminuye bastante, como te decía antes, en esta versión de la historieta. Pero así todo logra hacer una historieta entretenida, podría decirse para casi todo público, salvo por un par de viñetas por ahí, pero el resto intenta y creo que logra alcanzar una historieta para casi toda la familia y ampliar al público lector, quizás ese público más reducido desde los adolescentes para arriba que tiene la versión del cine. Bueno, por alguna parte se gana y por otra, me parece, se pierde. Y justo aprovechar esta página para destacar el trabajo de Mike Mignola en el dibujo, la tinta de John Niebuhr y el color de Mark Chiarello, que adelanta un poco lo que van a ser años después Tim Sale y Gregory Wright en The Batman Long Halloween. El dibujo de Mike Mignola por sobre la congruencia anatómica, el dibujo de Mike Mignola es un prefiere realizar cuerpos geométricos y asimétricos, es una altura de los años 90 en que tratar de ilustrar la cara de uno de los artistas que aparece en la película podría traer aparejada la demanda de derechos de uso de imagen, así que más que dibujar rostros o muchas caras definibles o definidas lo que hace son semblantes o apreciaciones de distancia de estas caras de los actores en la tinta John Neaver y el color de Marcharello, reemplazan los atrezos, el dibujo de los fondos por esta propuesta de oponer tonos, claves tonales y colores a las caras o personajes que aparecen en los primeros planos para terminar, una guarda con bocetos y ilustraciones en blanco y negro, de la edición en blanco y negro de esta historieta un formato en tapa dura con sobrecubierta eso sí, el material se nota mucho más plástico que pulpa de papel, pero bueno, es el viento de los tiempos y esta también dice ahí Made in China edición norma pero editado en talleres chinos la tapa dura la portada así la sobrecubierta lindo contraste entre los colores de las letras y el color de las tapas y esto fue en cómics, aquí ahora la reseña de Drácula de Bram Stoker en su adaptación a la historieta si eres fan de la película me parece que tienes que seguir por aquí si no lo ves tanto es una recomendable historieta de terror un poco más soft terror y romanticismo más soft pero si nunca la has visto quizás este sea un buen punto de partida a ver si te completa algo más el cine gracias por haber visto este video si te gustó ya tú sabes si quieres ver más sería buena idea suscribirse yo me despido y será hasta la próxima en cómics aquí y ahora adiós 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 Gracias.